¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi Hardcore Dragon temporada 2 con la Maus y Draco Y miren lo que tengo aquí atrás Había entrado para simplemente ver si podía ampliar un poco el Soundcraft y tenía planeado hacer un montón de cosas hoy con ustedes Pero esto es fuerza mayor Esto es un Enderman, un Enderman de día que se lleva un bloque Que bien, maldito ratero Me encanta la textura de los Endermans en este pack de texturas Y me dieron algo de un Ender con... ¿Lol? ¿Dónde está? Me voy a poner a descubrir... Es de día, maldita sea Que se teletransporta... No me digas, no me digas ¿Por qué están en dos bloques? Estoy debajo de mi casa, sí Bueno, así empieza el episodio de hoy Con un fallito medio tonto ¿Qué se le va a hacer? Estuve buscando y hay algo que me debe faltar para poder comenzar a investigar más cosas No sé bien qué es No sé, la verdad Aquí tenemos mesa de crafteo, no la puedo explorar Si ustedes saben qué es, no tengo mucha idea Yo tal vez me falte investigar aire o nodos o algo por el estilo Pero el tema es que vamos a subir arriba en la parte superior de la casa Una vez estemos arriba Vamos a hacer todas las herramientas de Soundcraft Básicas Paramos con ese mod Empezamos con el Thinkers Nos vamos a la mina Y empezamos con el Thinkers No, con el... ¿Cómo se llamaba esto? Bueno, el de la minería El de los carbones raros A ver si podemos conseguir diamantes que no encontramos en la mina Tenemos que ir a buscarnos esos carbones Y... Nada Seguir así Hasta que tengamos suficientes herramientas Para continuar con los otros mods Me encantó cómo quedó la escalera Y cómo se ve a través de la... Esperen un minutito que... Tengo los micrófonos quitados Ahí estuve Creo que no va a haber problema de audio si no vuelvo a grabar Ay... Me hice backup de este... ¿Por qué hay una librería? Aquí hay una librería No sé si decidieron... Bueno Cosas aparte Me encanta que esté todo rodeado de agua El tema es que no sé cómo pasó No tengo idea de cómo pasó esto Debe ser que el meteorito cayó justo arriba O algo por el estilo Espero que no me haya quitado una parte de la escalera Porque si no, sí sería bien troll Ustedes dense cuenta que ahora no va con nada de lag Se está haciendo justo de noche Y es lo que quería Es lo que querías tú Hay cosas... Cosas raras que pasan en Minecraft Yo no me metería Miren, esta es la parte que dije que iba a estar con agua Hay una parte con agua de las escaleras Me cago en todo Pero bueno, sufro más rápido porque es medio agua O medio no Tengo ahora unas escaleras de agua Que se hicieron medio raro Pero bueno Bueno, en cuanto tapies Supuestamente creo yo El meteorito que cayó en la parte superior de mi casa Vamos a poder seguir avanzando correctamente Hoy no espero que sea un episodio medio largo Lo estoy grabando la semana Lo estoy grabando al día siguiente Después de grabar los otros dos episodios El viajecito que tenía para mañana se pospuso para mañana otra vez Que tenía hoy se pospuso para mañana Así que puedo seguir grabando un poco más Adelantando videos Miren que linda Que es este... Wow Y aquí se me complica para subir Cosa mala Cosa muy mala Uy, 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 uy No, esta agua la tengo que... Uy, 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 uy A oscuras no veo nada Lol, 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 lol , lol ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Que antes esta subida estaba limpida Y cuando me fui Y ahora cuando vengo... No El slime El slime me cago en todo Wow Wow, atrás, atrás ¿Qué pasó? ¿Viste? Lol Lol ¿Qué era eso? ¿Escucharon? Escuchó como un monstruo No sé qué es Bueno, vamos a tapear esta agua Que dejamos aquí Porque si no, no nos va a dejar subir por las escaleras Ponemos esto aquí Y no tendría que haber más agua Ahí va bajando Escuché un monstruo un par de veces Pero no sé qué es, ni me interesa Creo que el agua ahí va a bajar bien Por las escaleras ¿Qué es eso? Ah, los dos white points Pensé que era un arco iris que se había metido ahí ¿Hola? ¿Qué leches? Hay algo por aquí Dentro de mi casa no Dentro de la casa no ¿Qué leches? Tengo que poner antorchas del otro lado, ¿no? Es lo que intuyo yo Me cago en todo Qué bicho feo Y encima este se multiplica cuando lo matas Así que vamos a tratar de matarlo lejos de la puerta Así los dejamos Dentro Dentro, dije Bien Por lo menos no son tan duros Pensé que salían tres Ahora salieron dos LOL Bueno, tenemos la piel Que la vamos a necesitar La piel no, el cuero Ahí ya tenemos Lo del meteorito En cuanto pueda voy a sacar esto de aquí Y les voy a mostrar Qué tanto va a ser la construcción Si es que me dejan Si no Va a ser un pequeñísimo problema La experiencia la voy a dejar en un cofre Uno que no esté petado, por favor LOL Justamente me tengo que hacer otro cofre Yo qué sé Vamos a cerrar esto Vamos a poner un par de antorchas por aquí Y miren Aquí tengo un poco hecha lo que es la estructura Hacia las primeras aulas Aquí van a estar las escaleras que suban hacia arriba Estas escaleras se suponen que van a conectar todos los pisos Excepto los pisos de los costados Que cuando termine esto va a ser como un castillo Más o menos Qué sé yo Tengo que hacer cofres Y no sé si tengo madera Creo que puedo hacerme uno Si traje madera suficiente Disculpen que estoy un poquito mal de la garganta Me pasa creo que todas las mañanas Ponemos esto aquí Y uno más de madera Y tenemos un cofre más Para poner toda la porquería que juntamos Ponemos esto aquí Y ponemos esto, esto, esto Tierra Que la cantidad de tierra que tengo es insospechada Ya podría empezar con la parte del otro lado costado De la casa si se fijan Me voy a llevar esta espada porque nunca se sabe Me voy a llevar este pico a ver si pica como el diamante La varita me la voy a llevar Uno de estos me los voy a llevar Me falta uno Escucho un ruido Y no sé dónde viene ¿Tapié arriba? No, no tapé Me farmata un tomómetro ¿Dónde está? Yo me crafté tres y ahora tengo dos Uno aquí El otro lo tengo encima Pero el otro no lo veo Bueno, cosas de la vida ¿Qué se puede esperar? Nos vamos a tener que llevar estos huesitos Lo típico No, los huesitos los dejo Aunque tenía más stack de huesos por algún lado Me voy a llevar un poco de madera Me voy a hacer un par de picos, eso sí Tres picos de hierro van a estar bien Con suficiente hierro creo que voy a poder Estos son bloques de hierro Que los vamos a transformar ya en lingotes de hierro LOL LOL, 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 LOL Tengo suficiente hierro para parar un tren Y nunca mejor dicho Ponemos esto para hacer medidas de tren Suficiente Ponemos esto aquí, esto aquí y esto aquí Y nos hacemos unos cuánticos picos de hierro Que eso no sé qué es Ahí está Todos los picos de hierro Nos quedamos con el hierro Y a pesar de desperdiciar no creo que se nos vaya a acabar en un buen tiempo el hierro Esperen que nos quedamos con esto Ya sé que los cofres los tengo que ordenar Empecé a decir esa frase Y vamos a hacer las herramientas básicas del Soundcraft A ver, necesito una habitación básica para este mod Y va a ser aquí, justo aquí Va a ser la primera aula, va a ser como magia básica La voy a poner ahí por el momento ¿Cómo hago? Bueno, vamos a buscarnos madera Ahora les muestro cómo hago la habitación En el último fragmento vamos a continuar en la mina que dejamos Y podemos seguir el camino correcto Esperen un minutito que tengo que empezar a echar árboles en la parte inferior de la casa Que espero ¿Esto por qué se quedó? Me cago en el slime Que la tienen más clara estos tipos Que no aparecen en otro momento Aparecen justo cuando yo voy a matarme Porque otra no, matarme sí, otra cosa no Esperen un minutito Ya está mi tirito, un slime Bien, bien, bien Puedo bajar Me gustaría encontrar otro enderman si les soy sincero LOL ¿Por qué aparecen tantos de estos? Tengo que comer Decí que creo que se quedó medio bugueado o algo por el estilo Así que lo vamos a dejar ahí al tipo ese Vamos a empezar a echar y cuando venga, vendrá Y nos quedamos con un montón de esta madera Con esta madera vamos a hacer el suelo Con la madera de árbol magnífico vamos a hacer las paredes Como la venimos haciendo todo el tiempo Creo que con suficientes árboles de estos voy a poder hacer todo el suelo de la parte baja Después buscaré algún otro material como piedra Para hacer la parte superior Me parece que va a estar bien Que tendría que haber sido al revés No creo, no sé por qué dicen eso Hacemos así, así y así No, no piense que estoy loco Estoy utilizando retórica O algo parecido a la retórica que no supe enunciar Venimos por aquí Aquí me quedo con estos árboles Madera blanca también me serviría Porque las escaleras las estoy haciendo de madera blanca Si se fijaron Así que ahora voy a empezar a sacar un poco A ver, madera blanca Ahí está Creo que con estos tres arbolitos voy a poder hacer las escaleras hacia arriba Ahí está Ahí está Ahí está Qué largo que era este árbol, ¿no? A ver A ver cómo se está viendo desde abajo Bastante bien, ¿eh? Bastante asequible Ahora un poquito más de madera Nunca nos viene mal No sé por qué me agarran estos refrizos a la mañana, la verdad Va, a la mañana Son las dos Que ayer estuve esta tarde y me levanté a las doce, creo Me quedé viendo un videito Dije, tengo que hacer otra Tengo que ponerme con los Con las series Había En la serie de Roku La verdad Pasaron cosas muy extrañas Ahora tengo que Termino de grabar esta serie Y me tengo que ir a la otra A grabar los episodios de la otra Y no sé cómo corno Cómo corno sorbentar el problema que hice Porque Si ustedes van Y se fijan Cronológicamente Porque seguro ven esto tarde No mientras yo lo estoy grabando Porque nadie lo ve Mientras yo lo estoy grabando Ajajaja Va a haber un Un problema que yo voy a tener Bastante grande Que va a ser que Ay, cómo lo digo De forma No salió nada como yo esperaba en el episodio La verdad Crafteo una máquina La máquina no funciona La cambio Empiezo a hacer un montón de crafteos Para que la máquina funcione Me tiro tres horas fuera de cámara Haciendo crafteos No funciona Le cambio las cosas La desarmo La vuelvo a armar La desarmo La vuelvo a armar Le quito un bloque Se lo pongo No anda Me restrinjo Digo, bueno No va a pasar nada Le vuelvo a quitar el bloque Se lo pongo Pasa un ratito Y la máquina empieza a funcionar Que ojo por ahí Yo no sepa cómo va el mod Y esa por ahí Sea la respuesta más Razonable No lo creo No lo creo Me da a mí Que voy a tener que poner Estos bloques Elásticos Ah no Tengo que talar un poco Este árbol también Cierto 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 Vamos a sacar esto A ver si el agua desciende un poco más Y me cambia un poco la estructura De la bajada Que estaría bastante bien No les voy a engañar Miren Ahí ya cambió un poco Nos quedamos con estos árboles Porque necesitamos paredes Creo que aquí No hay más corteza Nos quedamos con esto Tronco Tronco Y no hay más Me voy a la rama de allá Que creo que esta rama está bastante separada Wow Dios Yo me la juego A niveles insospechados Y bueno Creo que esa madera O es de árbol magnífico No Porque el árbol magnífico Es Es negro Este es árbol magnífico Tengo que encontrar el árbol blanco Que aparece en el bosque mágico Árbol mágico Tablones de árbol mágico Creo que se llaman Que aparecen en el blanco Que son unos tablones Que la verdad quedan muy bien estéticamente Y sirven para un montón de crafteos Pero para eso tengo que irme a explorar Y para irme a explorar Necesito una enorme cantidad de antorchas Otro medio de iluminación Miren parece que la naturaleza fue sabia Y nos puso un parate Parate aquí No continúes Además me lo dijo En su idioma natal Se rompió el hacha Entendieron el chiste Vamos a continuar hacia arriba Olviden las torpezas Subimos por aquí Subimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Que yo no sé cómo se hace Se hace más rápido Si por este De esta forma O de la otra Pero bueno Yo lo hago así Porque Me tiré estas flores de escaleras Hacia arriba Y No las voy a desperdiciar Creo que hasta se tarda más Cuando le ponga escaleras A esto Durante todo el tramo Creo que va a ser más rápido Y cuando amplíe Esto va a ser más rápido Obviamente Porque tengo que ampliarlo ¡Ah! Tengo una congestión encima Por ahí no se nota mucho En el micrófono Pero ojo Que estoy peleando ¡Uff! Dios Subimos 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 ¡Ah! Y por cierto Yo dejé en el anterior capítulo No en el anterior Una duda sembrada ¿Por qué se escuchan voces En los micrófonos Cuando yo estoy narrando? Porque ustedes Puedes decirlemente Hayan veces Veces que vean un capítulo De mi serie Y se escuche ¡Ay, ay, ay! O algo por el estilo De fondo Lo sé porque yo lo he escuchado En mis grabaciones Y lo que pasa Es que en esta casa Siempre hubieron Cosas muy raras No quiero decirle fantasma Porque yo no soy Supersticioso Ponele Me gusta mucho la mitología Y como que eso me ayuda A quitarme un poco encima Para mí Que son las ondas No, es yo que sé Yo que sé Es todo muy raro En mi casa O sea Es tratar de no creer Cuando el mundo Quiere que creas O sea Si escuchas voces En el teléfono Si escuchas voces En todas partes Y El tipo se trata De mantener escéptico O sea Lo está logrando Me duele Me duele En el alma Tratarlo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ponemos esto aquí Y nos ponemos A construir El ala Que tenemos que construir Que Si no me equivoco Pongo esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Esto es para racionar La construcción Que lo hago siempre Pongo esto aquí Esto aquí Esto lo quito Esto lo quito Esto lo quito Y pongo Las maderas Que conseguí Hace un ratito Nada más Aquí Y aquí Ahí está Bueno Comienza la super construcción Que cuando esto termine Espero que sea algo Excelente Una de mis construcciones mejores Que como va Como va yendo Como la pensé Está bastante bien O sea Una cosa es lo que tengo Estructurado en mi cabeza Y otra cosa es lo que vaya A terminar siendo Esto de aquí Es solo un pasillo No piensen mal Es solo el pasillo De entrada Para Hacia allá Va a estar el patio interno O sea Esta parte Va a ser techada Y esa parte de ahí Va a ser un patio Interno Aquí va a comenzar El aula Pero esperen que Termino esta parte De aquí Taca 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 Por ahí me excedí un poco Lo que es Lo ancho de esto Porque Se supone que esto Era un pasillo Pero me sirve como Hall de entrada A ver Muy bueno Sacando medidas Yo de las cosas De la vida real Y meterlas en Minecraft No soy Pero bueno Que se le va a hacer Ahora Por ahí Queda mejor de esta forma Como era en la vida real Y uff Uff Que no lo creo Pero bueno Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto Lo ponemos aquí Tendría que aumentar Un poquito el renderizado No se los voy a negar El sol está por ahí O sea que no desapareció Yo el día que desapareció el sol La verdad no entiendo Por qué lo hizo No había tocado nada Yo del Minecraft Os juro que no le toqué nada Si tendría que aumentar La distancia de renderizado Porque está molestando mucho Esperen opciones Ajustes de video Reutilizado Normal Más Cuando un Minecraft Me hace caso La verdad Lo peta Lo peta Bueno Vamos a empezar A hacer las puertas Ponemos esto aquí Esto aquí Tiene que ser Más o menos En el medio de esto Porque esta es la parte Aunque aquí Tienen que haber escaleras Tienen que haber escaleras Y aquí Tienen que hacer algo Más o menos así Esto tiene que empezar Más de atrás Ya van a ver Lo que voy a hacer En un minutito Que Esto Tan que así 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 Aquí Tienen que empezar A hacer un doblez Medio justo Esto queda así Aquí va Un escalón Ahí está Ahí está Ahí está No sé por qué Lo estoy haciendo Con esta madera Tendría que hacerlo Con la otra Así Así Listo Y ahora Tres cuartos de lo mismo Pero para el piso Siguiente No, tanto no Tanto no Tendría que haber sido Un poquito menos Pero yo no tengo Baldosas Baldosas Esto se soluciona Con baldosas ¿Qué estás haciendo? Las manos ¿Es una locura? No, no, no Ya van a ver Ya van a ver Cómo me las apaguen Yo Que va a quedar lindo Que va a quedar lindo Que estoy haciendo Una copia de la vida real Ponemos esto aquí Esto lo ponemos aquí Hacemos el hacha Que creo que se hace así No para el Bien No para el otro lado Después tengo que volver A la mesa de crafteo Porque aquí van Van a ver losas Cosa de Losas de la otra madera Así Quedan como El suelo Espero que no se generen Enemigos en la parte de abajo Y tengo que Irme a dormir Para si no aparecen Enemigos Renderizado ya Bien El renderizado ya actuó Quitamos esto 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 Ya sé que lo Desconstruí Pero ¿Cuántos son? Un, dos, tres, tres Hacia acá Lo Lo vuelvo a armar Como tendría que estar Y volvemos A la acción Pensé que era un zombie Quitamos esto 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 Nos vamos para adentro Hacemos las losas ¿Qué tengo para hacer losas? Sí Tengo para hacer losas No voy a hacer tantas No voy a hacer tantas Dos Tres Cuatro Cinco Creo que con esto va a ser suficiente Dormimos Un ratito Y seguimos con la construcción Ya sé que el tiempo Aquí no da para hacer muchas cosas Lo sé Lo sé Lo siento en el alma Pero Uno, dos, tres Por aquí Empezamos Una linda Construcción Ahí está Ahí está A partir de aquí Tengo que hacer así Ahí está Que no era así No importa Yo lo hago así Porque soy heavy Re ¡Ah! ¡Oh! Dios, tengo que hacer algo con este refrio Ponemos esto aquí Una losa Más Así Esta no Esta de aquí no se va a ver Ponemos Esto tiene que seguir Así que pongo uno más aquí No importa Ponemos esto aquí Y esto aquí Y ahí tenemos La entrada A la dirección Que va a quedar un poquito descolocada Pero no importa Esto lo pongo aquí Ahí está la entrada Ponemos Un bloque aquí Otro bloque Otro bloque Y esta va a ser la pared De La primera sala El primer salón Ahí uno llega por aquí Sube las escaleras Y entra por aquí Y aquí Tengo que empezar a poner bloques De estos Que tengo pocos De los de árbol magnífico Que quiero hacer por lo menos Una pared Tranquilos que esto Yo Me lo centro ¿Qué pasa? Ahí está 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 Que me voy a la mierda Ahí está Ahí está Creo que así Creo que así va a estar bien No lo voy a hacer La separación con esta madera Pero esto es piso Esto lo tengo que acabar Aquí Y aquí Háganme caso que Yo sé cómo Lo estoy haciendo Después va a tener Todo su sentido esto Por eso estoy haciendo Tantos Veriscuestos Y cosas raras Esperen un minutito Que hacemos así Hacemos un doble frente Cosa de Darle ya la anchura Y después lo único Que va a quedar Es cerrar Así Continuamos la prolongación De la pared Y todos felices Aquí va a estar la pizarra O las cosas Como las voy a enunciar Y en la parte de atrás Va a estar los bancos De los estudiantes Si es que no necesito Más espacio Esto aquí Esto aquí Y ahí queda Ahora nos venimos Por acá Y ponemos Tres cuartos De lo mismo Madera 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 Cago en todo Que eso no Es más Creo que en el Bibliocraft Trae para hacer bancos Si mal no recuerdo Otra cosa Es que me haga caso El Minecraft Eso ya sería Buah 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 Vamos esto aquí Esto aquí Esto Como se confunde Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y aquí Aquí voy a tener que hacer Una división Con esto A C Ahí Aquí va a abrir A pared Y De este lado Que feo Que está quedando Pongo Esto No Que está quedando Limpio Ponemos esto aquí Esto aquí Esto Aquí Quiero que quede Medio cuadrado Esto Como Las aulas Va Ahí está Ahí está No sé si me va a alcanzar La madera Ahora estoy pensando ¿Por qué no? Ahí está Ahí está Soy rápido Para construir Porque hago La construcción En L Si ustedes no saben Que es una construcción En L Váyanse a los capítulos Anteriores De mi hardcore Dragon Que les explico Como Ahí se venía Otra muerte Que tendría que poner Vallas Antes de ponerme Construir Esto lo pongo aquí Y Bueno Por el momento Lo voy a dejar así Esto va a ser más largo Va a cerrar allá Pero Esta aula De acá Va a comunicar Con el patio Así que Van a haber Dos aulas comunicadas Tipo dirección Lo que era antes Una dirección Para mí Ponemos Ahora Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ahí Va Tomando forma Tomando forma Tomando forma Tomando forma Forma no la toma Pero bueno Esto ahí está Ahí está Y esta ola Va a estar Un poquito más Elevada Que las otras Pero va a ser Como El aula Inicial Ahí estuve Ahí estuve Y ahí me va a quedar Si mal no saqué Los cálculos Un entrepiso Abajo En el cual Voy a poder llenarlo Yo de líquidos ¿Para qué quiere llenarlo De líquidos? Amigo mío Esa es la tercera parte Que va a venir Dentro En un futuro Cercano Posiblemente Pero En próximos episodios Lo verán Y creo que ahí tenemos La parte Que quería para hoy Los tablones Estos Los voy a poner Fuera de cámaras Ahí Pero ahora Voy a hacerme Una mesa de crafteo Ahí está Y empezamos Con las cosas De Soundcraft Esto va a estar A ver Que se los tengo Que mostrar Así Esta va a ser La entrada Va a estar aquí Dos cuadros Ahí está Ahí está Ahí está Obviamente Que esto se va a prolongar Un poco más Para arriba Porque este techo Tiene que estar Un poco más Hacia arriba Que el de aquí Todo está pensado Para que esto Se prolongue Hacia arriba Esta es la mesa De crafteo Que yo no quería Esta Yo quería la otra Esperen un minutito Esperen un minutito Esperen un minutito La mesa de crafteo Que te permite Guardar cosas En ella Necesito un cofre Mínimamente Hacemos aquí Un cofre Ahí está Aunque me duelo Tener que usar Esta madera La uso Ponemos esto aquí Esto aquí Tenemos la mesa De crafteo Y listo Ahora nos podemos ir A hacer las cosas Como las queremos Hacer por aquí No tengo tinta Ahora vamos a buscar Calamares Mientras bajamos Ahora Tengo que hacer Con planks Creo que eran Ahí está Pongo esto aquí Esto aquí Y esto por arriba Y no sale Y no sale Como Acá está Creo que La mesa Era lo que tenía Que hacer Disculpen A la R A la R Me remito Al revés Era la cosa Esto no era así Quito este Pongo este Pongo este aquí Pongo este aquí Este aquí Este aquí Y tenemos la mesa De trabajo Necesito cuatro De estas Así que Prolongamos esto Voy a necesitar Una más Ponemos esto aquí Esto aquí Tenemos otra mesa Y necesito una más De estas Así que Hacemos así Ponemos esto así Esto tal que así Y ahí quedó Ahora Yo pongo esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y ahí tenemos Las dos mesas La primera mesa Creo que si le doy Shift my click derecho Y disculpen Que no sé si es así Shift my click derecho Ahí está Tenemos la mesa Del taumago Con la varita Puesta Bien Y a esta mesa Le tengo que poner Herramientas de escritura Que vamos a dejar Un par de cosas En los cofres Antes que nada En el cofre En este cofre Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Me faltan palos Lo sé Me voy a llevar esta madera Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí El pan no Estoy escaso de comida Así que me voy a llevar Bolas de slime Que las bolas de slime Me alimentan Que vimos en el episodio Anterior que sí Ahí está Ahora Mientras bajamos Me hago palos Me hago un par de paletroques Ahí Ahí Hierro No me voy a necesitar llevar La madera me la llevo Bolas de slime Comida Listo Todo para bajar Y ahora Bajamos a la mina Tengo la armadura bien En perfecto estado Casi Casi Prácticamente Bajamos El día que me mate Haciendo esto Ya saben Por idiota No les digo LOL Mi corazón Necesito caída de pluma Dios Casi Casi Me mató Fiero Es cuando Recibo Mucho daño De golpe Que empieza A dar lagazos No 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 Es por Midiote Nada más Aquí Ahí están Los calamares Así que Blanco Más azul Que feo Que son Dios Dios Que son Ataque a los ojos Dios mío Que feo La boca Ay la boca Que tiene Dios mío Calamares Feo Que feo Que son Listo Me quedo con esto Y uno más Que es peor Que pegarle Que se yo Decí que vamos a poder Hacer Tinta con rosas Gracias a uno De los addons De Thaumcraft ¿Me dieron algo más? No me dieron nada más Si es que Si es que Hasta no respetan Y ahora me voy a la de mina Con la tinta encima La mano Si Escúchame Si Tinta conseguimos No La voy a dejar en el cofre En el cofre Que tenemos en la parte de abajo Y vamos a gastar Los últimos dos minutos En llegar a la mina Y el siguiente episodio Lo hacemos Debajo de la mina ¿Qué les pareció? ¿Eh? Muy bien Excelente Excelente Que no era por aquí Era por allá Subimos Subimos Subí Bueno Subimos 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 Y Saltamos Wow Que leches Me acaba de ¿Qué me está? ¿Qué me está? ¿Qué? ¿Qué me está? Es que me van a matar Es que me van a matar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué muero? ¿Qué muero macho? ¿Qué está pasando? ¿Qué como? No sé que me estuvo disparando Pero Dios Que dispara Rápido ¿Lol? ¿Lol? Sigue disparando Esperen que Voy a tratar de bajar Creo que es una flecha No sé qué es Dios No me lo puedo creer Vamos a terminar el episodio En la parte superior No sé qué fue lo que me mató Ok Ok Venía todo bien No sé qué pasó No sé qué pasó Ah, qué roboto LOL Que no tomé en cuenta el roboto Y empezó a dar lagazos Porque morí Qué bien Oye Oye ¿Cuál fue la criatura que me mató? Creo que lo vi Por un momento Ah Ya sé cuál fue Pero no se supone Que tenían que estar tan chetados Esos bichos Una de las nightmare creatures Que vamos Que sí es lo que más estoy viendo En el mundo A ver ¿Dónde está El punto De LOL No, Creeper araña No Bueno Creo que tengo uno atrás LOL No puedo No puedo Que me muero Que me muero otra vez Que me muero otra vez Que no sé dónde estoy En serio Yo no sé dónde estoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que muero LOL Que muero Que muero Que muero Fue bajar de la casa Y cagarla Y me está dando lag LOL Es como pagarla por morir ¿No? Y eso Que le bajé la dificultad Al juego Creo que es tan normal O es tan difícil Ya Ya no sé Ya no sé Lo único que quiero Son mis cosas Dios Lo que me hicieron Ahí abajo Es que no No es ni medio normal Y se está haciendo de noche Ya pa Se está haciendo De noche Ya pa Ya para Ya para Colmo de males ¿Dónde está el punto de muerte? Ah que no lo puedo ver Dios No No Corre Que no te de lag Que no te de lag Por el amor de Dios 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 La que se me viene La que se me viene encima Los puntos están allá Lo sé que tiene que estar Ahí está el punto de muerte Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No me des lag No me des lag Uy que no me haya tapado la entrada Toda esta nieve Por Dios Que me hizo el creeper Creeper de nieve Creeper de nieve ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ahí está el otro punto donde morí Morí adentro de la nieve Obviamente Aquí está El lugar Donde morí Aquí Justo Por aquí Ya no me interesa Como entro Solo me interesa Entrar Ahí está Ah miren Justo la juego Que quería llegar yo Estamos con todo esto Antorcheamos Para no tener más sorpresas Y le voy a acabar Aquí el episodio No me importa Si fue más corto No me importa Si fue más largo Dios Es que no puede ser Y me pasé un episodio entero Sin ataque de enemigo Paradeándomelo Como se dice En la juerga común Y Me mataron Me reventaron No me mataron Decí que no llevo muchas cosas encima Que caigo raro Ya sé Quedo con todo esto Acabo de escuchar algo ¿Qué es esto? LoL LoL Ooooooh Ajá Ok Ok No Este no es el lugar Que yo pensé que era ¿Dónde estoy? No puede ser Aquí está Aquí está Aquí está Uff Camino Me hago cambalandar Golpe Golpe No sé dónde estoy Verso a verso Me cago en todo Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Lugar seguro Al fin Bueno chicos Espero que les haya gustado Este episodio De mi hardcore dragos Y así Denle un buen me gusta Suscríbanse Compartan Nos vemos en el siguiente episodio Para ver Como corno Salgo de acá Muy bien Muy bien Que tengan buenos días Buenas noches Y nos vemos En el próximo En la mina Adiós